Con visaje se cayó ese puente, la gente está metida debajo del puente, bro, ¿verdad? Aquí en la avenida Las Américas, hijo de puta, ¿verdad? Los carros quedaron atrapados en ese puente, hijo de puta, ¿loco? Mira cómo quedó esto un verguero. Es una volqueta que se le ha subido el... ¡Suscríbete al canal! Ahí es lo que está atrapado, hay un carro, ¿no? Pero está con... Está puente adentro. ¿Cómo ahí? ¿Tienes que meter una gaza? Ahí hay que meter un tractor. ¡Oye! ¡Un pilot! Un extintor, fíjate por ahí que está... ¡Un extintor, los carros, alguien que cargue! ¡Oye! ¡Pierre un extintor! ¡Un extintor! ¿Qué llama? Sí, está prendido, como que se va a encendiar. Los carros... Los carros, más... ¡Un extintor! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío!